En lo personal, dolido, ¿no? Porque el técnico que se fue me dio la posibilidad de poder estar acá a mí. Así que bueno, uno siempre va a estar agradecido de eso y a uno, a nadie le gusta, creo que a los jugadores, dirigentes, y menos uno que estuvo ahí, que cuatro personas se quede sin laburo. Así que bueno, por ahí el fútbol tiene estas cosas, por ahí cuando no se da el resultado, por ahí lamentablemente siempre, bueno, paga el cuerpo técnico, digamos, que son los que dirigen el grupo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, con muchas ganas, con muchas ganas, porque yo siempre, siempre me gusta estar en las malas, porque en las buenas, por ahí quizás estamos todos, por ahí en las malas son pocos los que están, así que me gustan siempre los desafíos, estar en las malas. Soy de acá del club, tuve la suerte de jugar acá, de ascender en el club, de hacer una buena historia con el club, me dio la posibilidad de como jugador poder hacer lo que fui, así que bueno, ahora retribuible de la parte técnica. No, no, no creo que, como te dije hace rato, tampoco uno no puede venir y quiere cambiar todo. Sí, tratar de ver de los partidos que jugamos, cuáles fueron las virtudes, cuáles fueron los defectos, tratar de ir en base a eso, corregir lo que estábamos haciendo mal, si estábamos defendiendo mal, tratar de protegerlo mal la defensa, si nos estaba costando atacar, poder plasmar más en atacar, tratar de ver, pero no cambiar mucho, tratar de seguir manteniendo algo parecido a lo que venimos haciendo, pero seguramente algo iremos a cambiar, pero mínimo, pero como te digo, creo que el convencimiento de ellos va a ser importante.